Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tu aire. Te regalo mis manos, mis párbaros caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en el mío. Oh, te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, 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 eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mis hombres. Un metálogo de azul, un eclipse de amor, un vida. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo que da por mí. Un espacio de luz que solo me llenas de amor. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mis hombres. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo que da por mí. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Ay, 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 ay Gracias por ver el video.